Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? ¿Qué tal, Felipín? Bien. ¿Qué andas tomando? ¿Un jugo? ¿Está rico? ¿Para dónde vamos ahorita, Felipín? A comprarte ropa. ¿Y qué más te vamos a comprar? Una momoya, zapatos. Ah, mira, a ver. La cachucha. Vamos a ver si la llamo, pues. A ver si la encontramos. Bueno, la cachucha es una tenefiada, pero, mira. Aquí solo la ropa y en otro lugar te vamos a comprar demás cosas, ¿oíste? ¿Y usted, señorita Ruth? Acompañando a su hermano. Ah, por aquí, con él. ¿Me va a ayudar a negociar? Sí, caballo. Ah, vaya. Vamos a ver si todavía encontramos algo. Vamos al otro lado. ¿Vale? ¿Y qué nos pasamos al otro lado? ¿Cree que nos pasamos? ¿O vamos a la otra tienda que dijimos que íbamos a ir a ver si todavía están? ¿Dónde el vestido de la niña? No, en la otra tienda de la que pasamos hace un rato, preguntando. Ah, hay pedazos. Vamos a ver. Ajá. Te los pueden buscar a tu medida, Felipín. Te te busquen unos. ¿Quieres ver? Bien, esta le queda. Le queda, ¿verdad? Sí. Mídala. Medítalo, mi amor. Eso es lo primero que tenemos que comprarte. Después la ropa y si te alcanza, después vamos a comprarte la... la memoria que querés. Y una llena que hayas también, ¿verdad, Felipín? Métalo, mi amor. Tiene que quedarle y si no le traen otro número. Sí. Parate para ver cómo te lo sentís. Me queda socado. ¿Te queda socado? Quiero ver. Dejame un número más. Un número más. Ja, ja, ja. ¿Está contenta, señorita? Parate para ver. Después de aquí vamos a ir a otro lado a buscar tu ropa, ¿oíste? Y después la memoria. ¿Dónde venden las memorias, vos sabes? O ustedes están cerradas donde venden las memorias. Y allá no venden el Mega. Bien, pero ya está cerrado. ¿Crees que está cerrado? Digo yo. ¿A qué hora cerrarán? No sé, como a las 5. Ah, bueno. Ya vamos a ir a ver entonces. A ver qué tal. Ya no hay. No, a las 5 y 3 también. Ya son las 5. Con razón, todo el mundo está encarrando. Sí, pero buscando creo que se encuentran lugares abiertos todavía. En el super creo que la pende la memoria, ya me acordé. Sí, ahí podemos ir. Ajá. Vamos al super a comprarla, Felipín. La cosa es que vos querés tu memoria. Ah, la cachucha querés. Te aflige la cachucha. Te compré la cachucha y no la memoria. Porque ella no anda de gramo. Tiene dinero. Solo son 50 dólares. Son 50 dólares y ya está ahí. No, ya no. Pero vamos a ver para qué nos alcanza, Felipín. Mira los zapatos. Ya los encontramos. No están tan caros que digamos. Faltan tuyinas también. Sí. Ropa interior. Vale, otra vez mejor que se mara el morio. Ahorita solo es. Pero vamos a ver si alcanza. Yo pensé que hasta allí no le quedaban, pero están muy grandes quizás, ¿verdad? Voy a ver a la niña, Felipín. Están grandes para él, ¿verdad? Se convirtieron. Hay dos Hades. Qué barbaridad. Se hicieron dos. Sí. Sí. Señorita maliciosa. Se hicieron dos Hades. Dile cuento. Va, mi amor, y traen otro número. Mira, tiene que quedarte. Mira. Va, ese tiene que quedarte bien. Te sentías muy apretada el otro, Felipín. ¿Dónde está la bolsa? Me quedaba sacado el otro. ¿Venden calcetines ustedes, no? No, por favor. Ginas me dice que no tienen para él. Solamente este, que ve aquí. Ah, no, para el varóncito. Las quiero para él. No. No, no le quedan. ¿Vale? No, no me quedan una chiquita. No, 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 no. Ese sí, ¿verdad? Mi amor, se le quedan buenos. Cuando te lo vayas poniendo, se van a ir quedando. Prestame, mi amor, quiero ver. Voy a hacerte la prueba. Espérame, espérame. Quiero ver detrás. Quiero ver. Sí, me cabe el dedito, mira. Esa es la señal cuando cabe. Cuando queda un zapato, mira. Me cabe el dedito. Con calcetines. O sea, voy a comprar calcetines ahorita también, sí. Y te voy a comprar las ginas y lo demás. Porque un número más sería muy grande, ¿verdad? Sí. Se le van a azafar. Ajá, ese le queda. Eso, por favor, sí. Permítame la factura. La voy a mostrar, por favor. O me hace el favor de mostrármela. Ponte los zapatitos. Al revés, ¿está? Al revés, ¿está? 18 dólares, veamos. 18 dólares. Sí, el par de zapatitos. Bueno, aquí van ya. Muchas gracias, muy amable, señor. Le agradezco. Y lo menos que deja esa, ¿cuánto es? 6 dólares. 6 dólares. Ah, mira. Veamos, Felipín. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Seguro. ¿Quiero ver, quiero ver? Ey, Felipín. ¿De verdad eso te gusta, mi amor? Sí, tengo. ¿6 dólares es lo menos? Vale. Bueno, vamos, Felipín. Vamos, corre, adelante. Quiero ver. Quiero ver, quiero ver cómo corre. Bueno, dale, Felipín. ¿Qué nos falta que comprar, Felipín? Felipín, Felipín. ¿Qué nos falta que comprar ahora, Felipín? Vamos a ver, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Por aquí será? Por aquí será. ¿Por aquí será? Vamos a ver si por aquí es. Por aquí es, por aquí es. Pero sí, sería para él, calculando la talla que le pueda quedar. ¿Te gustan así, Felipín, como esta que es de cuellito? Mira, ¿sí te gustan? Ah, pues si gusta, búscame de estas así, con diferentes colores para llevarle. Ya que están en oferta, ¿no dice, verdad? Niña. Esta también me la dejaría en oferta, en 5. Todas están en 5, esta. Vale, ah, pues sí. Me gusta esta, está linda. Mira, Felipín, ¿te gusta? ¿Te la quieres medir para ver cómo te queda? No te la quieres medir. ¿Le podemos hacer con estampado como esta? De estas quiere así, dice. No, mira, no te gusta esta. Esta está muy bonita, sí. Y también búscame unas estampaditas entonces. Vamos a medirle. Pero tendríamos que hacerse. Ah, no, 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 las queremos para allá. Ah, pues no. No se trae como 15 minutos. Si quiere una de estas, por ejemplo. Bueno, ahorita hay que medirle esta. ¿Crees que me ayuda a medirse la traja así del hombro para ver cómo le queda? Si creen que está muy pequeña, que le busquen una talla más grande. Está muy pequeña, ¿verdad? Si quiere, quizás como dos tallas más. Engañosa, Felipín, ¿verdad? Se ve pequeñita, pero está chulo. Está chulo, Felipín, come bastante. Mira esa otra, qué bonita, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Sí, esa está bonita. Y la negra que les matan, ¿o está ya diferente? No. Y es... Esta es la parte de los hombro, un poco más pequeña. Mientras más pequeña, ¿no? Pero igual, mírase a ver cómo le va. Yo le saco esta de aquí de la mesa. Vaya, por favor. ¿Aquí le queda? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y esa, ¿qué talla es? Sí, está bonita esa. Espera, ¿cuál es? Es el diseño es diferente. Ajá, es diferente el diseño y el color está lindo. Ah, pues quizás serían esas tres. ¿Cuánto sale? 15 dólares, sería. 15, ¿y allá cuánto hemos gastado? 18, son 33. Más. 33 más. ¿Cuánto dejaron la gorra? 6 dólares. 6 dólares, 39 dólares. 39. Casi 40, nos quedan 11 dólares para la memoria. Sí, ya es poco. No, no hay. Y ahora vamos a comprarte, ¿qué? Un choro. ¿Quieres verlo? Sí. Vaya, muéstreselo por ti. Vaya, mira. Ponételo encima a ver si te queda. Está muy grande, está bien. No, sí está bueno. Está bueno. Sí, está bueno. ¿Sí te queda? Me dijo que lo da 7 dólares. Sí. Pero que no va a ser precio especial porque es para Felipín. Sí, hasta en 6 se lo voy a poner. Hasta en 6 dólares. Sí. Muchas gracias por el descuento entonces. Ahorita le vamos a llevar eso y después vamos a regresar por más. Primero Dios oye. Y esas, ¿qué precio tienen? Esas sí. Dejate que eran y te gustan. Vamos a ver, vamos a ver. Medítelas bien. Sí, te entran. ¿Te gustan? Sí. Ya se te llevo. Vaya, Felipín. Ya tenés. Quiero ver los zapatos, las camisas, la gorra, el short y hoy la llina. Ya, listo. Vaya, le va a dar gracias a su amigo ahí. Hasta luego. Gracias.